¿Qué es el subjefe de la Delegación Policial de los Chiles? Ha llegado a nuestras manos una grabación de un audio donde el subjefe de la Delegación Policial de los Chiles le da recomendaciones a los efectivos de la seguridad privada que está reprimiendo a los campesinos en Medioqueso, en la finca de Medioqueso unas familias campesinas que tienen varios meses de estar peleando por su derecho a la tierra que están ocupando estas fincas y que han sido desalojadas en varias ocasiones tenemos el audio, la prueba donde las autoridades de la fuerza pública le dan recomendaciones a la seguridad privada de cómo hacer para matar a estos campesinos de cómo hacer para dispararles a la cabeza y así simular que fue un acto de legítima defensa simular que fue en defensa propia ese asesinato incluso recomiendan acabar con todas las personas para que no haya testigos es muy lamentable porque esta situación se suma a otros hechos de violencia policial si no respetan los oficiales de la fuerza pública ni a los diputados en una manifestación si se vienen dando detenciones ilegales y represión injustificada contra la ciudadanía no vemos cómo podrían estar formándose policías que respeten la vida de otras personas y lo que estamos viendo en este caso es que ya no son hechos aislados sino que hay una tendencia en la fuerza pública a promover este tipo de actos de represión y violencia contra la ciudadanía en este caso repito estamos hablando de familias campesinas que están en un conflicto por tierras en medio queso de los chiles desde hace mucho tiempo y que están sufriendo una agresión por la seguridad privada yo ya había denunciado desde hace seis meses los abusos de la seguridad privada pero ahora vemos que la misma fuerza pública les da recomendaciones de cómo exterminar al estilo de las dictaduras militares al estilo de los gobiernos represivos cómo hacer para exterminar a estas familias campesinas es muy grave exigimos la renuncia del ministro Zamora porque esto no es nuevo nosotros habíamos denunciado desde hace seis meses esta situación exigimos la renuncia porque no puede ser que se esté formando policías y que se tengan jefaturas a policías que recomiendan matar familias campesinas en Costa Rica le dan recomendaciones a paramilitares a seguridad privada de cómo matar a las familias campesinas ya le habíamos advertido por escrito al ministro Zamora de esta situación y al gobierno ha hecho oídos sordos y está permitiendo que siga la violencia le quiero dar el espacio a la compañera de la federación de estudiantes al compañero del partido de los trabajadores quienes van a ampliar sobre esta situación bueno, sí, desde la federación en realidad hoy también nos levantamos pues conociendo de este audio que en realidad lo que hay detrás es precisamente un gobierno que no ha titubeado en utilizar la represión y la violencia ante el pueblo costarricense cuando está defendiendo derechos que claramente se le están viendo violentados desde antes en ese sentido la salida que ha salido sin ningún filtro ya en diversas ocasiones es precisamente eso represión, violencia, como buenos militares si tuviéramos aquí en Costa Rica podríamos hablar de eso más abiertamente pero eso es ante lo que estamos y en ese sentido desde la federación a nosotros nos parece que este audio como muestra más de esa política clara del gobierno tenemos que tener pues acciones concretas y nos parece que hay que tener una denuncia penal no es solo la destitución el Ministerio de Seguridad Pública tiene que salir precisamente a hablar de este audio a dar declaraciones y explicaciones claras al pueblo porque eso que estamos viviendo hoy y que en realidad es una evidencia de una realidad mucho más amplia realmente tiene que preocuparnos nos tiene que indignar y nos tiene que indignar a todos a los estudiantes, a los distintos movimientos sociales y al pueblo de Costa Rica en general entonces sí, una denuncia al Ministerio de Seguridad pero también al gobierno de Laura Chinchilla y es que aquí los responsables son variados los responsables no son solo los policías no es solo el Sanabria que es el que sale en el audio hablando pues pestes de los mismos campesinos del país sino que además todas las altas autoridades que permiten que esto esté sucediendo en este país y que definitivamente no podemos dejar absuelto a nadie a nadie que se esté viendo implicado en eso tan terrible que estamos viendo hoy en día Priscila de la Comisión de Asuntos Nacionales de la Federación Hernández mi nombre es Ricardo Solís yo soy del Partido de los Trabajadores nosotros creemos que este es un hecho muy grave lo que ha sucedido lo que ha trascendido el día de hoy no es un hecho aislado como ya se ha dicho inclusive el 5 de este mes ya hubo un desalojo hasta la fecha no ha habido ninguna orden de desalojo esto ya fue tomado como un conflicto agrario por parte del del IDA bueno ahora INDER este y ese desalojo que se hubo que hubo en aquel momento produjo la muerte de dos aún no nacidos estamos hablando de que una mujer embarazada de dos gemelos este abortó por culpa de un desalojo con la complicidad de la fuerza pública que nunca hubo una orden nunca hubo ningún comunicado a los abogados y eso trascendió con mayor impunidad sin ninguna penalización hoy este audio confirma no es un hecho aislado confirma una política de agresión que tiene el gobierno y de impunidad hacia los ricos y hacia las clases dirigentes de este país aquí quienes roban y tienen plata salen exonerados si acaso con una casa por cárcel y quienes luchan por su derecho a la tierra los campesinos de este país son asesinados sus hijos son asesinados y la policía coordina y entrena a grupos paramilitares para que ellos vayan a asesinar a estos campesinos que no están haciendo otra cosa más que reclamar su derecho a trabajar una tierra que está ociosa a nosotros parece que es una evidencia de que este es un gobierno que no titubea en reprimir a los trabajadores en reprimir a los campesinos en reprimir al movimiento estudiantil y sin embargo deja impunes a todas las personas que se roban el dinero de este país los escándalos de corrupción son un hecho ya cotidiano en este país y eso siempre ha pasado con la mayor impunidad y eso demuestra justamente como estos gobiernos lo que hacen es favorecer a las clases dominantes y no les importa no tienen ningún reparo en agredir a las clases desprotegidas a los trabajadores a los campesinos de este país en ese sentido ya hay información de que fue destituido el señor el teniente Sanabria sin embargo eso es insuficiente eso sería darle a Tolillo con el dedo a este pueblo aquí es necesario la renuncia del ministro inclusive la señora presidenta Laura Chinchilla como comandante en jefe de la fuerza pública tiene que salir a dar explicaciones porque esa es su primera responsabilidad Ricardo ¿quién confirmó la destitución de este señor? porque si lo están confirmando ¿qué significa aceptar? ha salido tengo entendido que en el twitter del este viceministro de seguridad esa es la información que publican otros medios eso habría que confirmarlo de primicia lo sabemos sí en este momento lo sabemos sin embargo eso sería completamente irrelevante para el caso es decir es una cuestión que evidentemente tiene que hacerse pero no es ni de cerca lo que necesita este pueblo ante la escalada de represión que está cumpliendo este gobierno el mismo desalojo de hoy que ya se está dando donde una persona fue macheteada en la mano no tiene aún ninguna notificación para los abogados ninguna orden de desalojo y como digo esto ya fue tomado por el IDA como conflicto agrario por ende no debería de haber un desalojo ¿se sabe seguro que es Sanabria que sale hablando en el aula? ¿se le identifica claramente? esa es la voz que se identifica en el aula sí el subjefe de la delegación policial de los chiles ¿el nombre completo? no tengo el nombre completo se dice un teniente de Sanabria como se llama en la fuerza publicación Efraín Sanabria ¿y cuál se llama? ¿el teniente? ¿el teniente? ¿el teniente? de la delegación policial de los chiles la segunda autoridad a bordo de la policía en la zona norte Carlos Dardón ¿me puedes explicar cómo llega el audio a ustedes? o sea porque si está en un entorno o lo dice libremente a voz viva lo que se escucha del audio es que está hablando con personas de la policía y ajenas a la policía porque inclusive se escucha donde le dicen nosotros llegaríamos entendiendo ¿no fue un acto público? por ejemplo ¿qué le digo? si no fue un acto público no fue un acto público por el audio no pareciera que fue un acto público en todas las instituciones hay gente que todavía respeta los valores democráticos está bien pero para saber el entorno así que se ha faltado el trabajo a ustedes les llegó el memorándum del miedo por eso no apoyamos la ley Mordaz en este momento están siendo reprimidas allá hay un compañero que de hecho es el abogado que está llevando el caso que es el señor Héctor Monestel bueno sí efectivamente esto se suma a varios hechos entre ellos la situación que se dio el 8 de noviembre frente a las oficinas centrales de la caja donde la policía reprimió y detuvo injustificadamente a muchas personas que se estaban manifestando pacíficamente no presentaron cargos contra prácticamente ninguna de las personas que participó en la manifestación a pesar de que las tuvieron detenidas durante horas y a la única persona que acusaron fue a un estudiante de la Universidad de Costa Rica Rolando Fernández quien fue absuelto el miércoles pasado por el Tribunal de Flagrancia de San José el tribunal confirmó que eran falsas las acusaciones que se le habían hecho de agredir con un arma a un policía y esto lo que nos muestra es que se están dando abusos en todos los niveles en la represión policial si los manifestantes hubieran cometido actos delictivos estarían en este momento siendo juzgados o con procesos penales o serían condenados por los tribunales pero esto lo que muestra es que se dan un abuso de la fuerza permanente de la fuerza pública un abuso de autoridad una represión injustificada y por eso es que terminan absolviendo a las personas que fueron acusadas injustamente esto hay que sumarlo también al caso de otro estudiante que fue detenido durante la manifestación del fotocopiado y que también la sala constitucional acaba de declarar con lugar un recurso de habeas corpus si la policía dirigida por el ministro Zamora estuviera actuando bien acorde con la constitución acorde con las leyes la sala constitucional no le estaría dando la razón a los manifestantes es una prueba más de que están abusando de la autoridad y reprimiendo injustificadamente a la población que se manifiesta ejerce su derecho a manifestar ¿qué nos toca a las ciudadanas y a los ciudadanos para parar esta represión policial contra los clásicos manifestantes? bueno yo creo que hace falta que nos unamos todos los sectores que haya solidaridad contra quienes están sufriendo la represión como las familias campesinas de Medioqueso es urgente una denuncia más fuerte y tomar todas las acciones legales que estén a nuestro alcance yo creo efectivamente que además de la destitución del ministro Zamora la renuncia del ministro Zamora o su destitución no basta con que quiten al teniente que que está planificando como asesinar impunemente a las familias campesinas eso hay que hacerlo pero ¿por qué esta persona que piensa así llegó a ese cargo de autoridad? ¿cómo llegó a su jefe de la delegación policial de la zona norte? ¿cuántos más habrá que piensan igual y que están planeando igualmente cómo simular un asesinato de familias campesinas como un acto de legítima defensa? ese es el problema la formación que se le está dando a la fuerza pública y por eso yo creo que hay que llevar esto a las últimas consecuencias debe ser acusado penalmente tienen razón los compañeros de la federación y debemos tomar todas las acciones activas y preventivas para evitar que esto no se siga dando porque de lo contrario vamos a perder este país y dentro de poco nos vamos a aparecer todavía más a otras dictaduras donde todos los días desaparecen opositores al gobierno y aparecen personas asesinadas impunemente por una única razón porque no hay voluntad política del gobierno porque las vías para resolver el conflicto en medio que eso están establecidas efectivamente ya se está tramitando una declaratoria de conflicto agrario el IDA podría intervenir el IDA ahora que se transformó en el IDER tiene más facultades para realizar compras de tierra o expropiaciones de fincas si la tierra está en litigio en los tribunales y no se sabe quién va a quedar como dueño registral de esa finca el IDA podría hacer una expropiación de esa finca y abrir un proceso para repartirla entre las familias campesinas eso es viable legalmente están los instrumentos que se crearon en la ley precisamente para evitar que los conflictos lleguen a este nivel donde la sangre puede correr en el río o ya está corriendo y yo me reuní hace muy poco la semana pasada con el presidente ejecutivo del IDA y hablamos de este tema y él reconoció que existe un procedimiento legal para que el IDA o compre o expropie la finca ¿y si las familias del año pasado han solicitado que el IDA interviene y no ha intervenido? el IDA no interviene porque no hay voluntad política ellos lo que han afirmado es que con la ley anterior tenían más limitaciones para intervenir pero con la ley actual tienen muchas mayores posibilidades de realizar una compra de esta finca o bien una expropiación el argumento ahora del presidente ejecutivo del INDER antiguo IDA don Rolando González es que no tienen plata para hacer la compra de esta finca en este año que van a valorarlo si lo incluyen el próximo año como sus prioridades bueno debería ser una prioridad para el gobierno de doña Laura Chinchilla porque está claro que está llegando el conflicto a un nivel donde se está poniendo en peligro la vida de familias campesinas que están sufriendo la privación de sus derechos fundamentales pero eso sobre la guardia privada digamos que ellos están que supuestamente están acampando los mercenarios los paramilitares están acampando donde ellos están acampando y que les tiran balazos en la noche algo así digamos eso que medidas se puede tomar con una guardia que tiene derecho que hasta dice el abogado que tiene derecho hasta de matar bueno este es otro de los motivos por los cuales nosotros exigimos la renuncia del ministro Zamora y de las autoridades que han estado al frente de este caso porque este tema no es nuevo ya denunciamos en el pasado la actuación de grupos de seguridad privada que se comportan como paramilitares que andan con armas de alto calibre amedrentando amenazando incluso disparando contra las familias campesinas la seguridad privada no está autorizada para hacer estas cosas hay videos incluso era verde sacó un video donde reconoce el mismo terrateniente Varela reconoce que están viendo a ver como hacen y que ellos se consideran con derecho para incluso matar a los manifestantes dispararles hemos hablado y hemos enviado cartas yo hace 6 meses envié una carta al ministro de seguridad donde denunciaba la actuación de esta seguridad privada me dijo que lo iba a remitir al responsable de la seguridad privada en el país ha habido varias entrevistas y varias intervenciones donde el responsable de la seguridad privada ha dicho que iba a abrir una investigación contra esta empresa de seguridad privada que funciona como paramilitares pero no han hecho nada han permitido que se siga dando esta situación y lo que vemos es un grupo de seguridad privada que cada vez más se comporta como un batallón paramilitar y que cada vez está más dispuesto a ir más allá incluso ya planificando cómo asesinar a las familias campesinas tal vez hay como yo creo que y sobre todo por el seguimiento que han dado algunas organizaciones yo creo que eso ha sido muy poco y eso tiene que ver precisamente con cuál es la difusión porque al final les ha tocado a los campesinos de allá precisamente ser víctimas y enfrentar directamente con la policía privada o con incluso la misma fuerza pública sin que realmente nadie se dé cuenta y los que van allá han sido estudiantes de la universidad bueno han sido diversos actores específicos pero realmente nunca ha habido una difusión real de la situación que se está viviendo allá hasta hoy que vemos un audio que ya ya mandaría digamos que ya con ese audio realmente no se abran los oídos y los ojos pero precisamente yo creo que es importantísimo que esta difusión se haga y que todo el mundo entienda qué es lo que está pasando allá y que dejen de ser los campesinos de medio queso los que tengan que enfrentar solos una situación que estamos viviendo allá específica pero que no es única que es como lo que han dicho en realidad tomas de tierra en este país hay un montón y en realidad casos así deben haber un montón y por eso la denuncia tiene que hacerse y tiene que hacerse a nivel general para poder realmente enfrentar un problema que trasciende medio queso que ahorita estamos hablando medio queso pero que es mucho más amplio y que en ese sentido todos tendríamos que realmente pues tomar cartas en el asunto pues habría que ver yo creo que eso siempre es importante el proceso que se da al interno del movimiento estudiantil no solo de la universidad de Costa Rica yo creo que eso es importante de entender que el movimiento estudiantil es una cuestión a nivel nacional habemos estudiantes en todas las universidades públicas y en escuelas y colegios yo creo que primero hay que dar la discusión a lo interno y ver que medidas vamos a tomar esta es una cuestión muy reciente apenas supimos bueno se planteó la discusión aquí desde esa conferencia de prensa pero ni siquiera en la universidad hemos tenido pues una reunión más amplia de los sectores que obviamente pues podrían estar en apoyo de ese tipo digamos manifestarnos el otro jueves hay que ver yo creo que es una posibilidad ¿y qué medidas aparte de una manifestación que un pronunciamiento que se tenga por parte de los estudiantes ¿qué medidas extra digamos para presión también de todos esos actos de universidad ¿qué también qué otras medidas parte de la manifestación ok bueno yo creo que la principal es informar eso siempre es bueno siempre es importante es el primer paso lo de la manifestación yo creo que hay varias formas de manifestación no es solo ir a la calle yo creo que podríamos hacer distintas acciones en ese sentido y yo creo que lo de la denuncia penal tiene que ser el centro en este momento porque están las pruebas para poder hacerlo y obviamente el respaldo que se dé a la comunidad en este momento pasa por una cuestión incluso legal y es que es poner en evidencia que el gobierno está dejando impune a la gente que está matando gente allá en medio queso entonces sí la manifestación pero yo creo que ahorita tenemos un arma más y es el arma que tenemos que usar y que yo creo que va a ser el centro por lo menos en la campaña de denuncia ahora no es solo una denuncia política es una denuncia también penal que podemos meter al ministerio de seguridad y pues obviamente al gobierno de Laura Chinchilla que está permitiendo que esto pase yo creo que es importante señalar que el gobierno tiene toda la capacidad de si quisiera hoy mismo antes de terminar esta semana solucionar este problema la falta de recursos no es una excusa para muchos derroches que se hacen y el gobierno si quisiera ayudar a los campesinos de este país empezando por los de medio queso que no son los únicos podría solucionarlo inmediatamente abriendo el proceso de expropiación si fuera necesario y asignarle la tierra a estos campesinos esa es la mejor medida que se puede tomar para solucionar esto lo que pasa es que en este gobierno no hay voluntad para ayudarle a los campesinos de este país ni a los trabajadores pero yo creo que esa es una medida de presión importante que se puede hacer es importante que la gente igual en medio queso como les digo ya han sido desalojados de forma ilegal esta es la segunda vez en el sentido de que no hay ninguna orden ni nada la vez pasada entraron y les destruyeron todos los cultivos es gente que está trabajando la tierra son campesinos que están produciendo una tierra rociosa les destruyeron todos los cultivos todas las medidas de subsistencia se han de ellos se han visto aminoradas tengo entendido que la federación de estudiantes ha estado coordinando campañas de entrega de víveres todo eso igual es importante para ellos para que puedan seguir adelante pero más que eso en este momento el gobierno tiene toda la facultad de uno sacar al ministro porque él es responsable de esto pedirle la renuncia que lo destituyan con las palabras que lo quieran poner más bonito lo importante es que no esté y en segundo lugar inmediatamente otorgarle esas tierras a los campesinos y si eso tomará cinco días diez días de trámite indiferentemente de eso que salga públicamente a decir que esa va a ser la prioridad del gobierno para solucionar este conflicto y que lo va a entregar pero de paso decimos que sabemos que no lo va a hacer este gobierno no lo va a hacer porque este gobierno no le importa ni los campesinos ni los trabajadores ni a la mayoría de los partidos políticos que existen por eso creemos que lo más importante es una campaña de solidaridad del conjunto de las organizaciones sociales y los partidos políticos que quieran tomarlo para garantizar y presionar al gobierno para que le entregue la tierra a estos campesinos que es la única forma de evitar que sigan muriendo gente y siga siendo agredida gente ya dos niños que no habían nacido una madre abortó producto de la represión que se vio el pasado 5 de noviembre y eso va a seguir ocurriendo de forma impune al menos que lo tomemos a lleno y el gobierno decida entregarle la tierra a estos campesinos listo 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 Gracias por ver el video.